El riesgo tecnológico es una conjunción de unos factores amenazantes y unos procesos de vulnerabilidad. Dentro de los factores amenazantes nosotros sabemos que hay riesgos de origen natural, hay riesgos de origen socionatural y hay riesgos de origen antrópico. Cuando nosotros estamos hablando de riesgos de origen antrópico, son aquellos que son motivados por la intervención del hombre, es decir, que la naturaleza per se no tiene influencia en ellos. Dentro de este gran marco de los riesgos antrópicos y socioeconómicos encontramos los fenómenos amenazantes denominados tecnológicos. Los riesgos tecnológicos son aquellos riesgos, fenómenos amenazantes que pueden causar una afectación o daño a las personas. Estamos hablando de grandes magnitudes como la infraestructura de transporte de petróleo, las grandes empresas petroquímicas, las grandes empresas que transforman cualquier proceso, carbón, gas, plástico, químicos, que pueden influir en determinado momento en el desarrollo. En ese momento ese es el fenómeno amenazante. Cuando estamos hablando de riesgos tecnológicos es cuánta población o bienes están expuestos a la afectación de ese fenómeno amenazante cuando éste se pueda materializar. ¿Qué es materializar? Que se genere un incendio, una explosión, una dispersión de gases y que pueda influir tanto en la población como en los bienes de la misma. No es efectivamente el riesgo asociado a la tecnología, ni un virus de computador, ni una falla en las telecomunicaciones, sino son riesgos asociados a las transformaciones productivas en una sociedad. Este proyecto nace gracias a una necesidad. A una necesidad de compatibilizar en el territorio una convivencia segura entre una infraestructura productiva y unos procesos de ocupación del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo la infraestructura de petróleo, que es necesaria para llevar combustible y el combustible necesario para los elementos de desarrollo, yo lo compatibilizo con la convivencia en allá. Es qué permito, qué usos permito en esas zonas, qué ocupación puedo desarrollar, cuáles son los niveles de exposición que puedo tener de algunas actividades ante una potencial afectación de este tipo de infraestructuras. Por eso, en esta alianza de Ecopetrol con PNUD, buscamos fortalecer a las instituciones, especialmente las oficinas de planeación, para que involucren la infraestructura como un elemento estructurante en el ordenamiento territorial y puedan definir a largo y mediano plazo cuál sería el mejor uso de estos territorios para generar territorios seguros y mejorar la resiliencia de los mismos. Gracias por ver el video.